Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy os traigo cómo conseguir dos nuevas decoraciones de Inazuma, decoraciones para la relajatetera. Ya conseguimos en la isla de Seirai las dos primeras, os estará saliendo el vídeo en pantalla y os lo dejo también en la descripción. Y hoy vamos a conseguir otras dos, ¿vale? Entonces, estamos en esta ubicación de aquí, hoy toca la isla Watatsumi y hemos resuelto ya ese puzzle hace dos vídeos y si lo he programado todo bien, hace dos vídeos hemos resuelto este puzzle de aquí, que es bastante complicado. Vale, y nos vamos a tirar por aquí y nos fijamos que aquí tenemos la cascada, un árbol de electrograno ahí, pero bueno, esto lo digo para que os guiéis y encontréis fácil lo que vamos a encontrar ahora, ¿vale? Vale, entonces vamos por aquí y nos vamos a fijar que aquí a la derecha pues tenemos esta puerta de aquí. Y esta puerta de aquí la hemos abierto en el vídeo anterior, ¿vale? Necesitamos unos sellos, ¿vale? Bueno, este es el sello, pero necesitamos unas perlas. Os estará saliendo por aquí en pantalla, ¿vale? Y también tenéis el link en la descripción. Es el vídeo anterior, así que no tiene pérdida. Y entonces me voy a ir a la otra cuenta, que sí que tengo hecho esto, y vamos a entrar pues a recoger nuestras dos decoraciones. Vale, ya estoy en mi cuenta principal y como veis, pues conseguimos que se abra esto, ¿vale? Tenemos la puerta abierta. Y por cierto, creo que tengo un legendario asegurado en este banner de aquí, así que al final del vídeo, como sé que ahora lo que se interesa es conseguir los planos, pues al final del vídeo le intento a ver si tenemos suerte y sale el legendario. Entonces, vale, estamos en la puerta de aquí, entramos y resolvimos en el vídeo anterior pues todo esto de aquí, ¿vale? Y estamos en esta redonda, en esta tenemos varias por resolver. Entonces, si utilizamos la visión, lo que vamos a ver ahí es unas rocas de estas típicas que se rompen muy fácil con el personaje de Mandoble, ¿vale? Lo rompemos y aquí encontramos un cofre valioso y decís, bueno, pues es un cofre valioso, pues mira, me suma protogemas, qué bien. Pues no, conseguimos las decoraciones de la que os estoy hablando, ¿vale? Aquí lo tenemos, tenemos el tambor, no sé qué, tambor militar eco rompefilas. Estas dos de aquí son las que conseguimos en el vídeo que os he dicho antes y estas dos son las que acabamos de conseguir. Recordad que para que os aparezcan en la relaja tetera a la hora de intentar fabricarlos tenemos que dar a usar porque estos son planos, ¿vale? Entonces voy a fabricarlas para que veáis pues cómo son ya o si os interesa conseguirlas, que imagino que sí. Fabricar, fabricar, cual me falta, esta y esta. Así mira, oye, pues veis directamente cómo es sin tener que esperar a que, bueno, se fabriquen y todo el rollo y pues veis en primera persona pues cómo son estas decoraciones. A ver cómo quedan, está bien porque están metiendo decoraciones de Inazuma que antes pues no teníamos y en la tienda creo que han metido más, ¿eh? Así que estaría bien echarle un ojo si han metido pues cuatro cositas más. Tampoco mucho más, pero bueno. Vamos a ver, implementando poco a poco decoraciones de Inazuma. Vamos a ver dónde me deja colocar todo esto porque espacio aquí me falta, ¿eh? A ver si lo puedo colocar por aquí. A ver, entonces, edificios, aquí. Vale, este es el primero. Vamos a ver cómo queda aquí. Y este es el segundo. Uy, este, guau, qué chulo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Paisaje, el siguiente, ¿dónde puede estar? Aquí en exteriores. Banco, no, estos son bancos, animales. ¿Qué era lo otro? Ah, sí. Ah, pero quizá los otros son de interior. Ahora me paso por allí, ¿eh? A ver cómo queda viéndolo desde cerca. A ver, qué habitaciones tengo aquí que me dejen colocar cosas. Uf, lo tengo todo... A ver, sí, deben ser estas de aquí, ¿no? A ver, que la encuentre yo. Decoración pequeña, no. Aquí tampoco. Artículos decorativos, tampoco. Decoración grande, no, tampoco. ¿Qué es esto? ¿Cuándo he ganado yo esto? ¿Qué es esto? Ah, anda, de Ayaka era esto, ¿no? De la misión de Ayaka. No me acordaba. Pues no, debe estar fuera. Debe estar fuera todo. Ah, aquí lo tenemos, vale. En paisaje, en la opción esta, ¿vale? Tenemos estos dos de aquí. A ver cómo queda este. Esto me lo deja colocar aquí. Tengo espacio. Vale, sí. Una campana bastante guapa. Y esto, vale. Esto es el símbolo... Esto es lo de la resistencia, ¿no? Creo. ¿O qué? Vale, pues vamos a verlo cómo queda. Y ahora hago mis intentos al legendario. A ver qué sale. Luego os digo qué me interesa. A ver, entonces tenemos esto de aquí. No puedo interactuar ni nada con ello. Estaría bien que... Tocar la campana esta. Y esto, pues, sin más. Ya encontraremos algún sitio para ponerlo. Voy a buscar los otros que he colocado allí. Debería poner teletransportes, ¿eh? Aquí. Creo que me vendría bastante bien. A ver, pues... ¿Dónde lo pongo? Creo que, mira, ya que estamos aquí voy a ponerlo. F7. Yo creo que aquí puede quedar bien. ¿Dónde está esto? Aquí. Vale. Pues yo creo que sí, que donde estaba yo puesto puede quedar bien. Aquí. Así, recogidito. A ver. Sí, yo creo que sí. Aquí tenemos a Val y a Sara. Pues con un poco de conversación. Y, vale. Aquí tenemos la decoración. Vale. Pues esta me gusta. Esta es la que más me ha gustado a mí, en mi opinión. Bueno, si le colocamos la campana al lado también puede quedar bien. Vale. Queda muy bien. Queda muy bien. Y este, bueno. Sin más. Tienen las tiras estas de papel que hemos visto en más de una ocasión. Pero... Pero ya está. Ojo. Tengo dos Val, ¿eh? A ver. Mira. Bueno, voy a hacer los intentos a esto de... Ya he acabado el vídeo, ¿eh? Vosotros, si queréis marcharos, estáis en vuestro derecho. Pero yo voy a hacer mis intentos y a ver qué sale. A ver si tengo suerte. Y qué me interesaría de aquí. Pues vamos a ver qué nos ofrecen también. A ver. Primero os enseño el historial. Esto ya... Ya os he dicho que lo dejo como extra, ¿vale? A ver. Pues tengo todo esto. Y en este banner permanente aún no he conseguido nada legendario. ¿Veis que tengo bastantes intentos y estoy... Ah, sí. Conseguía mona. Uy. Pues entonces no sé si me va... Sí. Por 9 por 6 son 50 y... Ah, pues no lo tengo asegurado. Creo. Creo que no. Qué lío. Bueno, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a intentar. Y ya está. A ver si tenemos suerte. ¿Qué me interesa de aquí? Vale. Vamos a ver. Detalles. ¿Qué me puede salir aquí? Me puede salir... Kekin. Que no la tengo, pero no me interesa. Mona. Que sí que la tengo dos veces. Kiki. Que no la tengo. Que no me interesa. Dilu. Que sí que lo tengo. Jin. No me interesa y no la tengo. Arcos. Y de arco me interesa pues el arco. Lo que no me interesa son libros. Y la espada mandoble. La espada... Esta... Ligera. Sí que me puede llegar a interesar. Pero lo demás, pues poca cosa más. Un Razor. Si me sale un Razor para las constelaciones, pues bien también. Así que bueno, pues vamos a intentar a ver qué sale en estos 10 primeros deseos. Por ahora es morado. Y los otros 8 pues lo tendré que tirar poco a poco. Así que vamos a ver. Una Amber. No, ¿para qué quiero yo una Amber? Dame a Razor. A ver. Vamos por aquí. Ya nos ha salido el asegurado de 4 estrellas. Pero vamos a ver si sale algo más. Y bueno, pues los 8 restantes ya veremos si tengo el legendario o no. Esta... Ah no, esta no... Bueno, me viene bien, pero no es la que yo estaba buscando. Que me falta una para la espada de Bennett. Un refinamiento me refiero. Vale, esto me da igual. Amber, lo siento. Bueno, pues vamos a tirar ahora de uno en uno. A ver qué tal se nos da. Y a ver si sale el legendario. Esto por aquí. Esto por aquí. Nada. Nos sale. 6 nos quedan. Vale. Nada. Tampoco. El siguiente 5. A ver. Tampoco. Es que he hecho mal las cuentas, eh. No lo tengo asegurado, creo. Qué mal. Bueno, si tenemos suerte, pues mira. Sale antes de la probabilidad. Y ya está. Vale. Nada. Tampoco. Nos quedan dos solo. A ver. Vale. No sale ni morado. Y vamos a por este de aquí. Nada. Morado. No tenía el legendario asegurado, eh. Yo pensaba que sí. Janfei. Que sí que la tengo. Pero bueno. Viene bien, eh. Me gusta Janfei. Vale. Voy a hacer algo que no debéis hacer en casa. Esto no miréis. Pero como estoy tan cerca y os he prometido que iba a tener el legendario, voy a gastarme mis monedas estas, que no debería, que siempre recomiendo comprar estas, pues comprar estas de aquí. Pero tenemos el legendario tan cerca que... ¡Ay, Dios mío! Qué dolor. Bueno, pues ocho más. Vamos a ver a qué intento nos sale. Vale. Creo que ya llegaríamos al ochenta justo. Así que si no es en el último, pues muy mal, eh. Entonces, saldría, pues... Yo creo que sale el último de todos. Vamos a ver. Nada por aquí. Un Razor antes. No me vendría nada mal. Vale. Y vamos a ver qué nos toca de legendario. Cuatro nos quedan. Espero que no haya fallado las matemáticas. Vamos por aquí. Nos quedan tres. Morado. Pues Razor. Me va a salir Razor. Razor, por favor. Una espada que no la quiere nadie. Esta no la quiero yo. No me gusta. Me quedan dos. Dos intentos. Ojo que he fallado los cálculos. No. Vale, vale. Por favor. No sé. No sé lo que quiero. La espada ligera, ¿no? Esta es buena. Ah, pero yo... Esta es buena. Esta para Bennett me viene bien. A ver. Vale. Pues mi segunda arma legendaria. No sé si es buena porque yo la que me esperaba era la celestial esta, que es azul. A ver. Bono de daño físico. No sé yo si esta para Bennett va a venir bien. Aumenta el ataque en 20% al recibir daño. Vale. No sé yo. Equipamiento. A ver. Las espadas ligeras. ¿Dónde están? Espada ligera. Filtrar. A ver. A ver. Yo me esperaba que saliera... Ah, ¿no me salen los datos? Yo me esperaba que saliera esta. Decidme por los comentarios si esta es buena. ¿Vale? Para Bennett. Porque yo que... Yo no utilizo ningún personaje más de espada ligera, ¿no? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? A ver. Bennett, que sí que lo utilizo. Diluc. Mandoble. Zonli. Xinjiang. No, si es que tampoco tengo mucha cosa más tampoco para utilizar. Esta espada. Xinqiu. Es bueno, pero no lo utilizo. Y el que utilizo es a Bennett. Bueno, ya me decís por los comentarios, ¿vale? Bueno, está bien haber sacado esta espada. Tengo a Val al 80 y a su arma ya al 90 ya. Bastante bien esta Val, ¿eh? Con su arma. Parezco bueno y todo. Nada, si os ha servido lo de las decoraciones, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, porque seguro que a alguien más le interesa, suscribiros y nada, esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. , no, nos vemos luego. Gracias por ver el video.